hola hola que tal mi nombre es fran carvesa en ave flores y hoy veremos una nueva versión de lo que es endian firewall community vamos a darle un vistazo a esta versión realmente no lo ha instalado quiero tener también sorpresas tal cual como usted la tendrían así que pues manos a la obra no para ver qué cambios evidenciamos antes que nada vamos a ver pues acá directamente en la página de ley en la parte de download de la comunidad encontramos que el día de hoy 2018 027 tenemos una nueva versión la 325 vale cabe resaltar que esperemos un tiempo por ahí unos 23 meses para que se termine de pronto de reportar fallas y pues obviamente de de repararlas no o de esto arreglar las que sucede si tenemos un software lo tenemos de producción para una empresa no lo recomiendo que todo el instale solamente pues esperemos un tiempo solamente procedan a realizar la actualización con el comando endian firewall de update ok hablamos de lo vamos a encontrarnos en este archivo en esa carpeta y vamos a encontrar los diferentes cambios que se han realizado se le colocó una opción para cargar los archivos tls 8 tls bueno vemos diferentes opciones porque te invito que te que te leas hace una configurar unas unos unos que unas unos bugs son corregidos se establece unas tareas de trabajo pero bueno no es nada al otro mundo vamos a ver también adicional que acá se presenta pues una una nomenclatura todavía el 324 esperemos como te menciona esperemos a que lo corrijan salió hace cuatro horas realmente así que no está recién salió el horno vale entonces vamos a ver vamos a realizar la instalación también tenemos una máquina virtual vamos a proceder a seleccionar nuestra imagen que ya previamente la hemos descargado acá lo tenemos esto tengo que mirar que sea el año 2018 027 ok ahí está la vamos a aceptar y la vamos a arrancar vamos a ver qué cambios realmente vinieron con esta nueva versión a nivel de instalador no espero cambios realmente ok inglés bienvenido a indianfargo programan si deseamos continuar detectando los discos si vamos a procesar la instalación empieza a particionar los discos me va a decir cuál va a ser la dirección ip pública ve la ip local que va a tener y la ip pública no sé bueno la ip pública si después se configura ok me dice que si deseamos habilitar el cable de consola o puerto serial si se elige que si esto es más que todo principalmente recordemos para aquellos equipos donde no tenemos cable de video debemos de hacer la instalación a través de la consola ok vamos a ver en ese momento que no no necesitamos ese tema vamos a colocar la IP entre comillas local solamente pues para que nos permita conectar vamos a colocarle esta y le damos ok vemos que en el proceso de instalación realmente no hemos cambiado nada aunque vemos que en la parte superior ya me está diciendo que la versión 3.5 aunque la ISO diga otra cosa acá me está diciendo que si que efectivamente es la 3.2.5 listo en ese momento ya terminado la instalación le damos ok y vamos a proceder a realizar la conexión a nuestro ENEM pues obviamente esperando que reinicie mientras tanto vamos a aquí de acá 122 168.114 mientras que arranca pues nos da tiempo de escribir la URL listo ya está terminando de arrancar detectar a dos interfaces montar el sistema de archivos sin opciones montar el sistema de archivos sin opciones que todavía no se tiene definido el tema al idioma diría que ya debería estar arrancando está generando las llaves de seguridad o sea todavía no me he conectado o sea todavía no me he conectado porque ni quiera generar las llaves listo ahora si ya está cargando me dice conéctate por esta dirección IP la IP green es tal el hostname es tal en este preciso momento pues tengo un problema no un problema realmente red preferencias de red no sé cuál de las dos me tomó entonces vamos a colocarle ambas adaptador fuente listo ya está haciendo el reinicio a ver listo ahora si lo primero como siempre me voy a pedir el idioma el usuario y contraseña en ese momento vamos a seleccionar América Bogotá América, América, América o español primer español Spanish ABC América Bogotá obviamente ustedes seleccionan el idioma que le corresponda vemos que sí efectivamente acá está el cambio aceptamos la licencia GNUGPL no cargamos backup en ese momento no tenemos ninguno que hayamos realizado aprovechando pues que se está reiniciando se están haciendo los cambios acá vamos a decir que está adaptado a red interna está conectándose está conectándose hay que resaltar que es una máquina virtual de 64 bits una versión de Linux cualquier otro Linux de 64 bits vale para que lo tengamos muy bien en cuenta vamos a ver un momentico vamos a cambiar las contraseñas acá para poder conectarnos acá por consola ya que pues nuestro interés principal es lo ven Endian nuestro interés principal es pues realizar la configuración por interfaz gráfica vamos en este preciso momento voy a saber que kernel tenemos tenemos el kernel 4.1.35 estamos relativamente actualizados pero está un poco demorado vamos a ver el kernel 3.5 porque no me cago acá el logo que pronto una falla algo en mi sistema o algo no sé bueno vamos a colocar la contraseña vamos a ver que vamos a colocarle 1.9 la contraseña más segura de todos listo bueno me dice que dirección IP inalcanzable será que el cambio que acaba de realizar en la interfaz de red se me presentó algo vamos a ver nunca sabemos vamos a ver ETH0 está arriba ETH1 está abajo creo que si desconecté la que no era vamos a volverla a subir adaptador puente vamos a aceptar a ver a ver a ver si ahora ETH0 papá está arriba 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 ETH1 está arriba realmente no sé realmente no sé cuál es la interfaz que tenga en ese momento conectada vamos a ver ETH5 nuevamente era esa realmente bájela que no era el siguiente la contraseña 123456789 123456789 ver qué más encontramos acá bueno me dice seleccione el modo de la red vamos a utilizar el modo enrotador el modo puente o el modo sin enlace que solamente serviría como proxy la zona roja está por DHCP la vamos así vamos a hacerlo con enrotamiento internet DHCP internet estático banda ancha móvil POI o móvil analógico vamos a darle DHCP en este momento no nos interesa mucho internet estático internet estático un segundo configuraciones adicionales vamos a meter naranja y azul aunque no me debería dejar ya que solamente tenemos dos interfaces no cambia nada en este proceso configuración es decir que ninguno la dirección IP la verde vamos a cambiar el nombre ok vamos a ver bueno esta dirección IP la vamos a saltar vamos a hacerla a saltar no es importante tenerla vamos a colocarle cualquiera no la tengo conectada realmente así que no me interesa mucho DNS vamos a utilizar este ya obviamente recomiendo utilizar los DNS OpenDNS uy me volví sin querer internet 268.1.2 8.8.2 ahí estaba acá lo saltamos para el correo electrónico de notificación le vamos a aceptar aplicar me dice que se empieza a reiniciar las configuraciones ahí lo tenemos tenemos acá un exit vamos que tenemos otra el 1 de los jubilins de arriba vamos a si no mal recuerdo esta el que no está funcionando entonces vamos a colocarle red interna espero aspiro creo que no me vuelva a fallar listo según esto aunque me hace una redirección en 20 segundos no ha hecho la redirección SMTP todavía no ha reiniciado a cargarlo bueno acá me dice cuál es el correo electrónico de la actualización en este momento no quiero actualizaciones vamos a ver que hay de nuevo por este lado no tenemos nada por acá nada nuevo de lo ya conocido ok tampoco tenemos nada nuevo por acá el menú de configuración de red sigue siendo el mismo notificación de eventos bueno acá podemos activar notificación de eventos utilizar la configuración del correo electrónico bueno actualizaciones me pide que registre el correo contraseña solamente las dos contraseñas el menú de la consola consola web si se habilita no se habilita el SSH ahí está habilitado configuración de la interfaz de pregunta de idioma vamos a ver el backup el backup sigue siendo exactamente lo mismo backup programados lo mismo nada cambia y voy obviamente a apagar o reiniciar listo en estado vamos a ver que encontramos nuevo realmente no encontramos ningún cambio significativo a nivel gráfico estado de red ok no vemos nada por acá gráfico del sistema una de las cosas que nosotros consideramos que le hace falta mucho al endian es tener por la interfaz web aunque se puede utilizar la consola web pruebas o herramientas de pruebas como un ping como un netstat como un como un como un traceroute con mt digamos este tipo de herramientas que nos sirvan a nosotros un dns locab un ns locab en ese momento no hay estadística disponible bueno acá tenemos un error no hay un icono para esto ok no hay nada acá la parte de red encontramos los arp configuración de host directo en rotamiento vamos a encontrar nuevo en rotamiento política en rotamiento en rotamiento estático no sé si cambiaron algo no es exactamente lo mismo política en rotamiento avanzado ok red de origen destino puerta en las estáticas en las usuarios de bpn dono definido realmente no cambiaron mucho acá tampoco realmente nada según esto acá agregaron una opción para cargar los certificados cdc tls yo creo que esa es la parte de proxy o de la bpn ya la vamos a mirar vlan sigue siendo exactamente lo mismo el tema los enlaces sigue siendo exactamente lo mismo configuración avanzada no le han cambiado nada desactivar las actualizaciones de los identificadores si el enlace están online es como nuevo realmente añadir direcciones adicionales ok bueno para crear la vlan yo creo que tampoco hay nuevo nada nuevo si efectivamente no hay nada nuevo oye si 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 me pareció ver que si vamos a ver otra vez zona ok ninguno si en este momento no hay ninguna vlan creada todavía no me equivoqué servicios de hcp pues es que interesante que eso no apareciera realmente porque no tenemos configurada esas interfaces bueno acá no hay nada del otro mundo asignaciones fijas asignaciones dinámicas dns bueno acá podemos decir lo mismo no hay nada del otro mundo motor de antiguo sin decidiendo clamap no hay ninguna configuración adicional servidor de fecha y hora sigue siendo exactamente la misma configuración aprendizaje spam sigue siendo exactamente lo mismo el ids e ips es lo mismo vamos a ver que no encontramos nada nuevo así de raro se va a dar un poco pues en habilitarse vamos a realmente pronto actualizamos la lista de correo o la lista de los registros de snort sigue siendo snort no cambiamos por suricata ok analizador de tráfico de red creo que no está integrado sigue siendo exactamente lo mismo no está integrado es importante que cuando configuren esto solamente lo permitan desde una dirección ip o sea en el firewall del indian solamente permitan acceder a esto porque si lo habilitan cualquier persona si no se registran el indian evapora acceder ok así que tengan mucho cuidado con esto no la deben habilitar si no lo van a colocar seguridad adicional a esto esté en etapa consume muchos recursos del servidor en servicio snmp exactamente lo mismo la de una regla una pública listo calidad de servidor sigue siendo exacto no creo que haya cambiado vamos a la parte de firewall bueno redirección de puertos nada vamos a ver si han mejorado este tema en la fuente o en la transversal en el inverso dice origen reip ok redestino ok acá le digo la dirección ip local el redestino si se hace nada o no se hace nada acá le puedo decir ipsec ok creo que eso tampoco estaba sin nada mapear red le podemos indicar la red al cual vamos a mapear ok no hay nada tráfico enrutado de entrada enlace principal cualquiera puede ser de los rojos destino redip una zona puede seleccionar la zona verde bueno ya tenemos ayudas acá creo que eso no estaba el estado permitir el servicio del puerto bueno no hay nada del otro mundo tráfico ya tenemos las reglas convencionales servicio puerto vamos a agregar más servicios debería que si tengo que agregar uno que otro servicio adicional pues conocido porque podemos nosotros colocar también nuestro ya tenemos esto tenemos otros servicios pues otros protocolos también reconocidos permitir con IP bueno por este momento no hay nada del otro mundo realmente pues a ciertas funcionalidades adicionales tráfico entre zonas tráfico VPN acceso al sistema acá es donde te decía que evitar el acceso al puerto 3000 bueno nada acá nada raro vamos a ingresar a la parte de proxy no transparente 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 con el p original inactivo ok aunque acá también está la misma opción no sé por qué la colocaron acá también tan raro bueno el idioma que lo podemos cambiar por debajo los puertos del proxy ok no hay nada configuración del registro ok no hay nada nuevo obviamente eso lo que estamos haciendo es un tema muy superficial ok no la caché activamos conexión y voy a utilizar proxy de subida si ahí está la configuración antes creo que aparecía una vez pero ya está ahí oculto política de acceso uy política de acceso me dice que filtro de antivirus vamos a ver si existe algo diferente acá en esas políticas tipo origen cualquiera destino método de autenticación con los que te encuentro integrado con el director activo con el DAP restricciones de tiempo siguen siendo exactamente los mismos agentes de los usuarios creo que no cambia mucho realmente creería que son los mismos autenticación permitir acceso denegar acceso ok los mismos tipos de mime permitir filtros estado listo bueno vemos que todavía no tienen integrado todo el tema de aplicaciones son realmente muy pocas las que tienen reconocidas en este preciso momento a diferencia del de pago que el de pago si tiene todo pues las aplicaciones whatsapp facebook y todo eso ya identificado si pues aparece en el listado la autenticación sigue siendo exactamente la misma el filtrado web bueno vamos a ver el filtrado web como que no ha cambiado absolutamente también nada vamos a ver si la cambia en el método el filtrado yo creería que actualizaron un poco de estas listas creería yo quien sabe a lo mejor realmente porque es que acá no me aparece si actualizaron dichas listas entonces se me hace realmente estaño no sé no sabría decirte si efectivamente las actualizaron realmente no no veo parece que snorke no funciona cuando el prots http está activo bueno ahí vimos me pasé me pasé un exacte directory proxy https podemos crear un certificado nuevo podemos crear un certificado ok pop habilitar proxy para protocolo prop pop lo mismo para el smtp también no cambia absolutamente nada creería yo listas negras y blancas dominio de entrada enrutamiento de dominio si no hay enrutamiento de correo y avanzado ok realmente no hay nada así en el otro mundo no hay nada espera hay unas cosas nuevas bueno parece que hicieron unos cambios realmente acá y en la parte de avanzado el smtp sería validarlo contra una versión anterior realmente porque no me acuerdo haber visto esta parte de avanzado unas partes de acá no recuerdo muy bien lo tengo muy presente el dns el rotamiento del dns ok lo mismo no hay nada del otro mundo vamos a ver si de pronto habilitar un tema no exactamente lo mismo no cambio nada vamos para la bpn aquí vemos en la bpn habilitar servidor open bpn cliente bpn ipc que se me interesa mucho también activamos el open bpn que el ipc ya se activó conjunto ip usar certificado seleccionado usar certificado existente ok porque me está utilizando la de 1 o 2 quien sabe por qué realmente crear un certificado excelente ok esto es nuevo realmente utilizamos un ip un dns o un email ok nombre de organización ciudad provincia país exacta mantiene días contra señala frase método de algoritmo sh a 512 tamaño clave 496 496 opciones de depuración y eso sigue creo que creo que sigue siendo exactamente lo mismo no hay nada raro acá nombre del departamento ok crear un certificado cargar un certificado seleccionamos el certificado cargar solicitud de firma de certificado usar certificado seleccionado bueno así tal cual no hay depuración ni nada vamos a ver si agregar una nueva opción acá de pronto nunca sabe de network a network no hay algo que aunque ya usar clave para ella compre compartida id local enlace id remoto dirección ip remota vamos a ver avanzado bueno estamos viendo que la configuración respecto al NAT sigue estando en el Fargo no ya no está acá todavía no lo han agregado a esta parte eee y que versión 1 y que versión 2 el cifrado que sigue siendo siempre el mejor de todos es el 256 y quitar ese 3D ok que uno y dos en la competición de la carga del arredo el PFS activar conexión de inmediato inicia la conexión y detecta tráfico ok como lo decía si realmente no cambiaron mucho acá cambiaron solamente en la generación del certificado vamos a ver el servidor OpenVPN PSK certificado y certificado y PSK que es el que normalmente recomiendo el certificado si tenemos uno quien me firmó este realmente no sé creo que ya viene predeterminado creo que fue el que generó automáticamente al iniciar el sistema bueno prefijo el DNS de los clientes retrasar desencadenadores ok protocolos de CPUP enlace opciones avanzadas bloquear negociación forzar servidores forzar ser redes tipo autenticación ok ya se puede hacer de forma independiente por por usuario aunque son opciones avanzadas no sé por qué está acá arriba también y acá la configuración avanzada también está realmente es extraño cifrado automático aunque podemos ah excelente acá ya podemos seleccionar creo que eso no está en el otro ya podemos seleccionar el tipo de certificado cifrado que vamos a utilizar como siempre el AIR256 algoritmo el CHA ok ya podemos utilizar sus métodos vamos a cancelar no tenemos nada vamos a ver el tema de certificados que decía que podemos cargar certificados autoridad el propio ah mira efectivamente ya podemos cargar un certificado es importante o interesante tenerlo por si tenemos un certificado al Eatscript certificados revocados y lista de revocación de certificados no hay nada nuevo bueno que creo que también ya estaba registros de informe antivirus firewall servidor vamos a ver el log sigue siendo exactamente lo mismo no hay nada del otro mundo el resumen del sistema pues en ese momento no hay nada vamos a ver IPC bueno seguimos teniendo esta parte acá no lo tienen separado no hay IDS no hay nada todavía openvpn clanmap ok pero eso tampoco tenemos nada una configuración de lo normal verificación de los logs la autenticidad del log como tal vemos que los cambios fueron muy pocos realmente acá vemos que solamente se agregó una opción para cargar los certificados TLS se agregó una autentificación a través de la consola cuando un reinicio es requerido se reemplazó disable force service con enable service en el editor de usuario bueno registro los comandos de mi con el corator un error en el formulario de registro yo creo que eran al parte de registrarse de acá ok pronto era acá en ese pedazo que presentaba un error realmente en el que se me presentó esto servidor openvpn después de actualizarse los triggers no se ejecutan con un usuario openvpn cuando un fake cuando se genera un comando de disconect las colas de indian farigol no se limpian después de que snort es deshabilitado ok es un bug setproxing out produce un error cuando se realiza un reinicio y el próximo está instalado acá es un tema que realmente es conocida el job de openvpn no inicia después de un reinicio squid termina squid termina con un error de si el dominio entero y sus subdominios son usados en la misma regla bueno también desconocida aunque dice que es para esta versión la actualización inteligente no está actualizando los paquetes en algunas circunstancias el comando en indian farigol update esto se rompe después de una excepción del módulo de log de logger de registros el factor irc no es completado realmente nunca ha utilizado esta opción muy rara vez realmente bueno se curraron se completaron dependencias de html 5lib no se puede cambiar el usuario grupo membership cuando el lenguaje es italiano nosotros somos español o inglés tap por defecto bueno event reporting graph no working nunca me pasó auto no trabaja bueno son tareas que se tienen pendientes o es que creo que son tareas que ya también tienen pendientes por eso te decía que pues esperemos a que saquen una versión nueva solamente le quería dar un vistazo a esta última versión enviar indian notifications al cliente de bpn cuando se desconecta conecta mostrar en el netwizard una pregunta textual para el root o admin password la dirección ip o address la validación de la dirección ip es opcional que se calcula ah ok eso me parece interesante si se tenemos conectado a una red pues yo creería que se iría a calcular automáticamente y no de preguntarme realmente se agrega ok en la configuración de http se agrega esta configuración en el apache o sea va a agregar realmente son tareas se hace una consola menú bueno se ve bueno cifrados persistente con AES se va a crear un nuevo style chat y iconos con bootstrap ok excelente o sea significa que la nueva versión o sea parece que en esta versión están trabajándole y están haciendo unos cambios a lo que es el bootstrap así que sigue con la 3-2-4 no vayas a cambiar todavía sigue utilizando solamente la 3-2-4 vale porque vamos a ver que vamos a empezar a utilizar estos bootstrap y solucionando de pronto errores de diseño y todo eso normalmente se demoran dos versiones más o sea espérate por ahí un año realmente esto bueno se introducen ciertas librerías de python se demoran los archivos genéricos en las funciones del endian o los jobs del endian y se agrega un módulo para obtener la versión del módulo en el endian core bueno son actividades que tienen pendiente realizar como te das cuenta la 3-2-5 realmente agrega una que otras características adicionales no genera un cambio repetitivo o repentino así que veo que efectivamente no es necesario realizar una actualización de la versión 3-2-4 que tenemos actualmente instalada bueno eso es todo espero que el video te haya gustado no se olvide darle me gusta suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video hasta pronto